Buenas tardes, casi buenas noches compañeras y compañeros. Desde acá un saludo enorme a toda la militancia de nuestros cuatro partidos, a las compañeras y compañeros, activistas, luchadores que nos encontramos todos los días en las calles que están acá presentes y que con todas y todos hemos logrado poner en pie este gran acto de la izquierda en el Día Internacional de nuestra clase, de la clase trabajadora. Acá estamos quienes además de organizarnos en nuestros lugares de laburo contra las patronales, la burocracia, el gobierno, contra el ajuste, también estamos quienes tomamos en nuestras manos la construcción de alternativa política, una alternativa política de este lado de la mecha, independiente de todos los gobiernos capitalistas. Y en esa construcción tenemos un paso muy importante, que es la unidad de las principales fuerzas de la izquierda en nuestro país, que es el Frente de Izquierda Unidad, con un programa sólido, el único programa anticapitalista y socialista, compañeras y compañeros, acá somos la única fuerza política que se plantea superar este capitalismo decadente, este capitalismo que nos explota, nos saquea, nos contamina, nos oprime y está quitando hasta la esperanza de pensar en un futuro con derechos, con libertad, un futuro que sea digno de ser vivido, un futuro con felicidad. Por eso, acá estamos quienes lo levantamos con mucha fuerza a esa pelea, por ese futuro digno. La economía está al borde del precipicio, estas medidas de contragolpe que toma el gobierno, mejor dicho, este co-gobierno del frente de todos, con todos los sectores y el Fondo Monetario Internacional, lo que está mostrando y haciendo ver es que no va más un país dirigido en las manos de los patrones, los bancos y los pules de siembra. ¿Y saben qué? Estas medidas de shock tipo Millet, Bullrich, dolarización, más explotación, salarios de 20 dólares, no van a pasar, porque acá está nuestro pueblo, nuestro extraordinario pueblo, la enorme clase obrera con memoria histórica, que no los van a dejar pasar. ¿Por qué esas propuestas, compañeras y compañeros, pueden abrir un estallido social? Porque los vamos a enfrentar, que estén seguros que los vamos a enfrentar. Acá, la única salida, como dijeron algunas de las compañeras y de los compañeros que me precedieron en la palabra, la única salida es por la izquierda, duro con los capitalistas. Acá no tenemos miedo de decir que hay que romper con el FMI, que hay que dar aumento de salario, de jubilaciones, de asistencia social, de terminar con la precarización y generar trabajo genuino. Acá somos quienes entendemos que tenemos que tomar las decisiones en nuestras manos, que las dejen de tomar por nosotros. Tenemos que ir por la nacionalización de la banca, del comercio exterior, y ser nosotras y nosotros quienes decidamos qué se produce en nuestro país, en función de qué necesidades, las necesidades de nuestro pueblo. Y eso, sólo lo podemos llevar adelante, ese programa, sólo lo podemos llevar adelante la izquierda y las y los trabajadores. No voy a contar de la crisis que vivimos, no hace falta, pero hay que saber que es muy profunda, social, económica y política. Y gobierne quien gobierne, gane quien gane, le van a poner más fuego a esta olla a presión y puede explotar. Por eso, compañeras, compañeros, es central que nos pongamos las pilas, es central nuestro rol, el rol de la izquierda ante lo que se viene. Por eso tenemos que lograr transformarnos en un gran movimiento político, en un frente que vaya de forma conjunta a cada una de las luchas, no apoyarlas por separado, de forma conjunta a un frente político permanente para dar una respuesta real y única a la situación que vive nuestro pueblo. Tenemos que traspasar el estadio electoral, tenemos que ser esa fuerza que esté a la altura de las circunstancias. Hoy, por supuesto que tenemos que pelear por más bancas para tener esa representación, pero no es lo único y no nos podemos conformar. Por eso, como les decía, después de las elecciones, si hoy sufrimos este ajuste, imagínense lo brutal que va a ser, porque ahí todos, todos los sectores quieren avanzar con más flexibilización laboral, vienen por nuestras jubilaciones, vienen a privatizar lo poco que nos queda, vienen a seguir saqueando nuestros bienes comunes, destruyendo nuestros territorios. Y compañeras, compañeros, va a haber resistencia, va a haber luchas en nuestro pueblo y tenemos que tener un frente político que dé respuestas unitarias a esa situación. A eso lo tenemos que enfrentar. Tenemos que terminar con que nuestro frente solo batalle en lo electoral. Eso es lo que hace falta para estar a la altura de las circunstancias, porque no podemos descartar un nuevo 2001, compañeras y compañeros. No lo podemos descartar. Y la fuerza del frente de izquierda se tiene que sentir ahí, en las calles, en la lucha, siendo una verdadera alternativa política y lo podemos hacer. Y además, para hacerlo, para dar esta batalla en común, también tenemos que ser una fuerza convocante. convocar desde nuestro programa a toda esta militancia, a todo el activismo, a los simpatizantes del frente de izquierda, a que se sumen en base a nuestro programa, compañeras y compañeros, para hacerlo más fuerte, más grande, para dar esa batalla que tenemos por delante. Tenemos que actuar con esta cabeza de ser esta fuerza convocante sin ningún tipo de sectarismo, porque es con nuestro programa y no podemos creer que tenemos resuelto el problema de la dirección. Tenemos que seguir avanzando en la construcción que hace falta y transformarnos así, en esa verdadera alternativa política. Porque hay que ser claros, recién lo decía, con el falso progresismo, con los que nos gobiernan, si los lugares no los ocupamos nosotras y nosotros, los van a ocupar otros. El espacio para salir a enfrentar este ajuste, lo tenemos que ocupar nosotras y nosotros. ser esa alternativa, porque si no, el falso progresismo con discurso bonito se pinta como alternativa y son ellos, no sólo que nos rompen con este sistema, si son ellos los responsables de este ajuste y de abrirle la puerta a la derecha, esa derecha que también tenemos que enfrentar en cada uno de nuestros lugares, debatir hasta el final que la única libertad por la que pelean es la libertad de los patrones, de las corporaciones y del imperialismo en contra nuestra. Compañeras, compañeros, este año lo recorre la crisis y las elecciones. Y para esto tenemos que hacer los mayores esfuerzos para lograr una lista única, una lista donde estén todas las fuerzas representadas, donde tengamos visibilidad, donde salgamos a pelear todos juntos con un mismo programa. Es este momento en el que tenemos que discutir cómo hacemos para que el frente de izquierda sea más fuerte también. Acá lo ideal, yo escuchaba recién, por supuesto que lo ideal no es ir a las PASO, lo ideal es utilizar un mecanismo obrero, una gran asamblea con toda nuestra militancia, con las activistas que están hoy presentes en esta plaza, con quienes nos encontramos en cada lucha, en cada barrio, los que se ponen a la cabeza de enfrentar el ajuste y la pobreza con los movimientos sociales, los trabajadores que enfrentan a la burocracia, las mujeres, la juventud, las organizaciones de derechos humanos, las compañeras y los compañeros de esa juventud que da pelea en cada lucha en defensa de nuestro ambiente, con todos ellos decidir de forma conjunta cuáles son las mejores candidaturas, cuáles son los mejores lugares, cómo hacemos para unir a todas y todos y salir todos juntos a dar la pelea en la batalla electoral, pero haciendo que el Frente de Izquierda sea más fuerte y discuta sin tenerle miedo a la democracia real, compañeras y compañeros. ¿Y saben qué? Si hay PASO, tampoco dramaticemos, no hagamos una novela de eso, porque después vamos a seguir dando la pelea todos juntos. Nuestras candidaturas, como lo dijimos, todo el tiempo están al servicio de hacer que el Frente de Izquierda sea más grande y más fuerte para dar todas las batallas que se vienen y prepararnos justamente para el gobierno que va a venir. Compañeras, hoy podemos salir de este acto con más fuerza, podemos salir construyendo desde lo colectivo, tenemos la tarea de multiplicar la influencia del Frente de Izquierda Unidad, tenemos el desafío de hacer que la izquierda sea protagonista de la etapa que se viene y eso depende de nosotras y de nosotros. Acá estamos quienes rechazamos cualquier opción tibia, posibilista, del mal menorismo. Acá somos optimistas, optimistas de nuestra clase, optimistas de nuestro programa, obrero, socialista, revolucionario. Que nos preparemos para gobernar, que nos preparemos para dar los cambios de fondo, de raíz, para dar vuelta a todo, compañeras y compañeros, y para seguir peleando y abriendo el camino a la pelea más estratégica que tenemos, que es la pelea por el socialismo y por un gobierno de las y de los trabajadores. Compañeras, no nos queda nada por perder y todo un mundo por conquistar. Viva el primero de mayo, viva la clase obrera, viva el Frente de Izquierda Unidad y sigamos luchando por el gobierno de las y los trabajadores y el socialismo. Muchas gracias.